Entonces, como nos damos cuenta, la estima hace mucho daño, tanto daño, que tenemos que tener muy pendiente que nosotros somos importantes y que si nosotros no nos damos la importancia, si nosotros no nos inflamos de importancia, pero es un inflar agradable, no necio, pues debemos de estar vigilantes. ¿Para qué? Para tener buenas relaciones con la pareja. Bueno, si yo tengo buena relación, pues automáticamente tengo buena relación con la pareja y la cuido. De lo contrario, nosotros seríamos insaludables y tóxicos en una pareja buscando el bienestar y buscando ese equilibrio emocional, ¿no? Emocional de pareja. Lo bonito de la autoestima, digo alto, yo no sé, pero es una estima muy equilibrada, es que esto evita que la depresión aparezca. Miren, los de estima abajo son depresivos. Obligatorio, son depresivos. ¿Por qué puede ser eso? Porque la percepción de sí mismos es tan triste que no nos aceptamos. Y eso crea unas sensaciones tan fuertes de abandonar este cuerpo, de abandonar esta vida, de autorrechazo, pero impresionante. Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que la depresión se esfuma con el estima alto. Se va todas esas sensaciones porque es que una acompaña a otra. Entonces, la estima alta es acompañada por alegría, por reacciones químicas extraordinarias en el cerebro, dopamina, creatividad, amor, o sea, respira puro amor. Y eso no está en contra de la... eso no se conecta con la depresión, para nada. No se conecta, son las 6.32, no se conecta para nada con una vibración diferente. O sea, autoestima alta, amor. Autoestima baja, desamor. Vibración de alegría, vibración de depresión. O sea, que la vida en ese estilo es súper triste, súper complicado. Donde al último uno no comprende ni siquiera a las personas porque cree que lo están señalando a uno, que están hablando de uno, etcétera, etcétera. Entonces, para llegar allá a tener esa estima alto. Bueno, hay técnicas sencillas de aceptarse, ¿cierto? Uno mismo cómo es, amarse, verse como único, irrepetible. ¿Qué más podría yo decir? Ser importante, ser el centro, uno es el centro de mí mismo, claro está. Y olvidarme de los demás. Y aún no compararme con los demás y no envidiar a los demás. Porque es que el estima bajo, como uno se cree, el patito feo, el indiferente, el brutildo, el ignorante, todo lo negativo. Pues a lo último aparece la envidia diciendo, no, 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 no me gusta como este luce o como ella luce. No me gusta como es que esa persona sí está bien y yo no. Entonces uno tiene que botar esa envidia y reconocerse uno con todas las potencialidades y las virtudes que el otro tiene. Obligatorio. Cuando tú empiezas a trabajarte y a reconocerte como hombre importante o como dama importante o como un ser súper especial y se reconoce como alguien valioso, ¿eso qué da? Confianza. Tanta confianza que tú puedes enfrentar públicos. Tanta confianza que tú puedes expresar esto, una cámara. Tanta confianza que uno puede hablarle a los llamados doctor tetos, a los llamados ejecutivos, a los llamados profesionales, a los llamados intelectuales, hasta el presidente. Tiene tanta confianza que uno los ve igual a uno. Ni más ni menos, no, todos somos iguales, todos vamos al baño, ¿cierto? Todos comemos, todos nos bañamos los dientes, todos tenemos que enfrentarnos a públicos. Lo que pasa es que hay unos con un rol y hay unos que en esos roles nos enseñaron a medir la autoestima por el tener. Pero si nosotros medimos la autoestima por el tener, pues nos jodemos. Porque es una falacia esa tesis, porque hay gente que tiene y no es feliz. Entonces ahí uno se da cuenta que el tener no es una tesis fuerte ni un argumento fuerte para decir que yo con tener todo tengo una estima alto y que me reconozcan los demás. Entonces son píldoras, digamos así, que nos sirven para darnos cuenta que para subir el autoestima y cuando en la medida que lo subimos, pues la confianza se dispara, la confianza es extraordinaria, la confianza nos ayuda a explorar, a explotar, a aprender de los demás, a yo enseñar al otro, o enseñar no, a mandar postulados que pueden ser útiles para los demás, porque nadie enseña, uno simplemente presenta sus conocimientos y el otro verá si lo ve así, o si lo ve, o si lo toma, o si lo deja, o si es importante o no, ¿cierto? Ahora, cuando uno tiene la autoestima muy bajo, ¿quién es el enemigo o quién propició esa estima baja? Uno mismo, por falta de conciencia. Hay niños que han sido maltratados, tienen tanta conciencia y no se dejan afectar, porque de niños sienten su importancia, sienten su amor, sienten unas cosas raras, pero por lo general la niñez afecta mucho al ser, porque a esa edad no tenemos conciencia, somos inocentes, somos niños, etcétera, etcétera, pero si hay niños que tienen conciencia desde un principio, han sufrido y no han hecho daño y se convierten en grandes seres especiales en esta vida, pero como nosotros somos normales, digámoslo así, dentro de un público normal, dentro de una sociedad estándar, la niñez afecta mucho. Uno como papá se ha equivocado mucho en la crianza, uno como papá ha hecho daño con los hijos, le ha hecho daño a los hijos, le ha hecho daño a la mamá, le ha hecho daño a los abuelos, a la gente que se acerca, por nuestra imprudencia, porque reflejamos nuestras frustraciones, ¿cierto? Porque no tenemos más que dar sino lo que tenemos que es precario, ¿no? Entonces sí debemos de nosotros querernos cada vez más y tener como amigo a uno mismo. Ese es el verraco amigo, es la persona que nos puede ayudar tremendamente. Que yo mismo, esa, la primera empresa que nosotros estamos gestando. Porque de acuerdo a lo que tú haces, pues, es tu empresa, ¿no? Entonces, aliémonos a ese gran amigo que no está afuera de nosotros, sino está en nuestro interior. Alberguémoslo, démosles el reconocimiento a ese gran amigo que soy yo mismo. Y ahí empieza a rodar y a dispararse esa grandeza, ¿cierto? Tú, mujer, hablando de las mujeres, no pienses en que el prototipo que nos están vendiendo de mujer, que es una, así toda, hemos dicho, una guitarra, una deseable, una reina, pues, desconectémonos de eso, porque estamos comparándonos constantemente, viéndonos al espejo, señalándonos, porque no estamos en ese prototipo y haciéndonos tanto daño que estamos perdiendo la amistad con nosotros mismos. Entonces, nosotros mismos somos el gran enemigo, somos el juez y somos la destrucción, digámoslo así. ¿Cierto? Entonces, no te juzgues más, ya no jodamos más. Mírate al espejo y quiere tus gorditos. Y si tú quieres tus gorditos, hasta se pueden ir. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque ya no refuerzas que es que tengo un gordo, que tengo un gordo, que tengo un gordito. Y pensando todos los días en el gordito, pues el gordito va creciendo, porque lo refuerza uno. Y ya, entonces, no nos juzguemos, no pensemos como los demás, porque los demás, la mayoría, el 99.9% nos señalamos a diario, nos juzgamos, entonces rompamos con esa cultura de la tristeza, ¿cierto? Y juzguémonos a nosotros mismos, pero para bien. Y si estamos equivocándonos, juzguémonos para bien y digamos, tengo que cambiar, porque esto me está llevando a este resultado. Y eso es autoestima. Uno también tiene que evaluarse, uno tiene que decir, oiga, pero la estoy embarrando. Estoy pensando mal y miren, como me salen los resultados, pues yo pensar así, por sentirme incapaz. Entonces, en definitiva, si nos toca, obligatorio, empezar esos procesos de autorreconocimiento, obligatorio, si te vas a juzgar, júzgate para mejorar, pero no para empeorar. Porque uno, hay veces uno dice juzgar, entonces ya la gente dice, pero no se señale, no. Uno tiene que estar vigilante a conciencia y decir, chinito o chinita, la estás embarrando con tanto joderte la vida, viéndote en el espejo y decir que eso no, que tan horrible mi cuerpo, que yo no sirvo para nada. Entonces uno sí tiene que estar consciente y decir, uy, me estoy diciendo esto. Estoy haciéndome un daño tremendo. Que lo siento y que sí soy así de feo o de fea o de gorda o de gordo o de inútil. Pues pilas con lo que dices. Porque ¿quién pierde? Nadie, solo tú. O sea, los demás no pierden. Eso ya es un problema tuyo. No es ni problema del papá, no es problema de la mamá, es problema tuyo. Y ahí es donde tú tienes que empezar a tener unos programas, digámoslo así, que reemplacen estos programas. O sea, un pensamiento que reemplace este pensamiento. Unas actitudes que reemplacen estas actitudes. Unas conductas que reemplacen estas conductas. Porque eso es como un ladrillón, es como una casa. Yo me quito esto que no me quiero por algo que sí me quiero. Me quito esto que soy gordo por algo de que no soy gordo. No, soy, me amo así, soy normal. La gordura no se mide por el tejido adiposo, no. La gordura es un concepto. Los animales tú los ves y son felices con sus gorditos, con sus flaquitos. Y ellos no conocen conceptos. Y tú ves una perra fina con un perro bien ordinario. Porque ellos no tienen la conceptualización. Si ellos tuvieran la conceptualización de nosotros, ¡ay, ay, ay! Pobrecitos los perros estarían con estima y ya no ladrarían. Y aún hay perros también que se les ha hecho creer que no son nada. Y uno los ve cabizbajos, flaquitos, vueltos, nada. Entonces, por más que nosotros pasemos momentos difíciles, tenemos que verlos fáciles a través de esa autoestima alta y verlos como una lección que nos sirva para saltar hacia un estadio que nos permita crecer como personas. ¿Cierto? Entonces, la autoestima, nosotros que somos tan pensantes, que la mente loca empieza a elaborar conceptos. Pues para salir adelante, tenemos que sí tener conceptos así no estén claros, pero que sepamos en qué nivel de estima estamos. Si estamos en el destructivo, o estamos en el óptimo, o estamos en el que está tomando conciencia. Y puede irse uno para abajo o hacia arriba según ese tipo de conciencia, según ese tipo de vibración hacia el amor y de solidaridad con uno mismo, ¿cierto? Entonces, hay unos... Bueno, nos debemos de aceptar como somos, amarnos y rayarlo en la pareja, que ya lo dije. Y ser susceptibles al cambio, no quedarnos en un concepto, ser susceptibles a la mejora continua, ser susceptibles a tener una vida óptima y en bienestar. ¿Cierto? Entonces, ahora, ¿qué podríamos decir de... De la autoestima social? Autoestima social. La sociedad crea unos conceptos para que no tengamos estima, creándonos unos prototipos, alejándome de mí, ¿cierto? O nos enseña solo a señalarnos. Entonces, sí nos toca automáticamente crear una... ola, digamos así, de conciencia de autoestima que irradia en la sociedad. Porque tenemos nosotros un concepto muy equivocado. La sociedad siempre nos va a vender esa enfermedad. Siempre. Si ustedes ven las películas, muerte, desgracia, muy poco mensaje. Hay algunas películas muy constructivas, pero esa... Como que a nosotros no nos gusta ese mercado de... Pues de recursos, ¿no? Pero la autoestima social, en últimas... Debemos de cambiarlo. Debemos de buscar... Desarticularnos de lo que nos está enseñando la sociedad y empezar a cambiar comportamientos. Y cuando nosotros masivamente cambiamos comportamientos, nos reconocemos que es conciencia, pues la sociedad va cambiando, pero tiene que ser masivo. Y yo, desde mi individualidad, tengo que estar mejorando en esa estima, pero irradiándolo en los que están al lado de nosotros. Pues para que ellos se les pegue eso que yo irradio, ¿cierto? Y eso nos hace más confiables, nos hace tener una certividad en la vida, nos hace tener una mente abierta, pero mente abierta no es creernos todo lo que dice la sociedad, que mente abierta es. Entonces, si hay que meter marihuana, porque eso es mente abierta, pues eso no es mente abierta. Eso es ser estúpido y eso es, en últimas, llegar a creerle a una sociedad con una estima tan bajo a un grupo social que quiere es que nos destruyamos. Entonces, mente abierta para mí, ¿qué es? Empezar uno a descubrir lo que... No, encontrar lo que ya está, que está muy adentro de nosotros, que es el amor hacia sí mismo que irradia hacia los demás. Tener mente abierta es cambiar todo mi comportamiento, mi pensamiento, mis emociones, todo, sabiendo que eso no sirve, que parece que estoy jodido de pronto. Tener mente abierta es darme cuenta que la sociedad se está equivocando, que está vendiendo unos valores que no son valores, sino que son más bien balones, bomba, ¿cierto? Y que está hundiéndonos porque la estima de nosotros ya va por el suelo. Tener mente abierta es que... me doy cuenta que yo no me aceptaba, me doy cuenta que yo me rechazaba, me doy cuenta que yo me agredía, me doy cuenta que eso me lo enseñó la sociedad. Eso es tener mente abierta. En últimas, tener mente abierta es reconocer que yo me estoy equivocando, que yo me abandoné, y que yo tengo que retornar a mí. Y eso la sociedad no lo enseña. Una sociedad de las que conocemos no enseña eso. Hemos buscado esa enseñanza en otros medios, pero que la sociedad tenga eso como pilar, no lo tiene. Entonces, tener mente abierta es eso, es darme cuenta que me estoy equivocando, es darme cuenta que la sociedad está actuando muy mal, es darme cuenta que hay un feedback entre lo que la sociedad enseña y lo que yo recibo y lo que yo le doy a la sociedad. tener mente abierta, que es lo importante ahorita en este final, que es que nosotros debemos de disminuir la incapacidad, no, ¿cómo es? Disminuir la capacidad del abandono que nosotros hemos tenido hacia nosotros mismos. Eso es tener mente abierta, es buscar opciones para vivir en armonía conmigo. Porque si yo vivo conmigo en armonía, pues automáticamente el otro puede vivir en armonía conmigo. Entonces, eso de tener mente abierta, de autodestruirme, de creerme que que es ir a un hacer una revolución de paz y amor y hacer el amor en la calle y andar desnudo como un animalito, eso es la mente abierta. Eso es un mecanismo de defensa que nos hace creer alguna sociedad, algún grupo para decir que es que tú te quieres y que te muestras al mundo y que te amas. No, eso hay que tener cuidado. La mente abierta es saber que tú te reconoces y que tú eres importante y que me importa un rabo lo que la sociedad diga y que no me voy a dejar creer lo que la sociedad de hoy y de todos los tiempos ha hecho creer para mi destrucción, para mi desvalorización y para mi disminución como ser importante. Es perder nuestro ángel, si pudiéramos decirlo de esa forma. Es perder nuestra luz, es oscurecernos. Eso es lo que nos venden. Ahora, tener mente abierta es no dejar oscurecernos, reconocer el poder de nosotros como personas y seguir adelante. Creo que esta pequeña charla que duró casi una hora nos va a servir para aumentar nuestro reconocimiento y eso nos debe traer unos resultados benéficos porque ya caminamos viendo al frente no al piso porque ya gritamos desde nuestro interior no desde esta voz porque hay tanto amor que la gente lo percibe y no tenemos que ir a mostrarlo, la gente lo percibe así de simple porque el cuerpo lo irradia. Entonces, conclusión, entre tú más te ames menos sufres, entre tú más te reconozcas más sano corporalmente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Mientras tú más seas tú llegas a una plenitud y llegas a ser virtuoso o virtuosa porque esos son los beneficios de la autoestima alto. Los beneficios de la autoestima alto es que eres feliz, sabes vivir en armonía, sabes entender todas las circunstancias que a veces uno dice que golpea nuestra existencia y te vuelves tan hábil que cualquier obstáculo ya no es obstáculo sino es aprendizaje. Esa sería mi conclusión. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez 320-370-0091 Recuerda que tú estás en mí yo estoy en ti por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias. Pásenla bien y recuerden que esto es importante para vivir bien y partir bien. Muchas gracias. 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 Gracias.